Buenos días mi señora hermosa, bienvenida, eso es su espacio y yo soy su amiga Lidia Bolog. Hoy traigo una receta maravillosa que le va a encantar, llamámoslo mascarilla anti envejecimiento. Es 100% natural, los ingredientes son muy fáciles de conseguir y bastante económicos, pero así mismo es muy poderoso. Vamos con los ingredientes de una vez señora hermosa, vamos a utilizar chía, vamos a utilizar dos cucharaditas de miel y la clara de un huevo. Y de una vez vamos con la preparación que es bastante fácil, lo que voy a hacer es poner aquí a mi licuadora la clara de un huevo. Ahí está y ya sabe mi señora hermosa que nunca desperdiciamos absolutamente nada, guardamos la yema aquí en un tarrito y la utilizamos para un tratamiento que lo hemos hecho antes con la yema de huevo. Usted puede visitar en el Facebook la página de aquí estamos y volver a ver todos los videos, todas las cápsulas de belleza con Lidia, lo que hemos hecho antes. Y lo que voy a hacer es agregar aquí una cucharada generosa de chía, de esta manera, y voy a agregar dos cucharaditas de miel que ya saben, les impulso, les recomiendo ir al mercado, apoyar a nuestros campesinos y además todo es natural, es fantástico ahí. Entonces, este miel la compré en el mercado y vamos a agregar dos cucharaditas, ahí están mis dos cucharaditas de miel. Y aquí estamos mi señora hermosa, ya quedó nuestra mezcla poderosa, lo voy a poner como siempre en mi tazoncito, de esta manera. Entonces, bueno mi señora hermosa, aquí tenemos una mezcla poderosísima, vamos con la aplicación. Déjenme presentar a mi amiga Mari, que hoy ella nos va a apoyar a enseñar cómo se aplica este tratamiento. Vamos entonces mi señora hermosa, usted sabe, con el palito de madera o, bueno, simplemente hoy lo vamos a aplicar con un algodoncito, que es bastante fácil. Lo que voy a hacer es mojar mi algodoncito con toda esta mezcla tan poderosa y entonces con pequeños, como tipo golpecitos, pero muy suaves, la voy a aplicar en todo el rostro. Sin dejar, obviamente, el área de los ojos, el contorno de ojos, ya que es donde nos salen las patitas de gallo, entonces la aplicamos en todo el rostro. Lo podemos correr hasta el cuello, si así lo desea usted. Y bueno mi señora hermosa, esta mezcla la dejamos por unas media hora y después lo lavamos con agua tibia y vamos a utilizar nuestra crema hidratante e antiarrugas o contorno de ojo. Espero que le haya gustado, ha notado todos sus ingredientes. Yo me despido con un gran beso, usted quédese, ya que aquí estamos. . . ,